Muy buenas a todos, estamos de nuevo con Outer Wheels, pero os he metido esta pequeña introducción para deciros que he grabado como una hora de juego intentando explorar todo lo posible lo que viene a ser nuestro planeta. Quería haberlo grabado todo en un solo capítulo y hacer un pequeño resumen de todo, pero la verdad es que han sido bastantes cosillas, hemos intentado cosas curiosas y me va a dar para dos, así que cortaré a mitad más o menos, dejaré cositas guays, he descubierto muchísimos misterios y que vamos a descubrir muchas cosas y en el siguiente capítulo será la continuación básicamente del Odeo y todo junto grabadito y de continuo, así que os dejo con el vídeo sin más, let's go baby, vamos, vamos. Muy buenas a todos, seguimos en Outer Wheels y vamos a seguir descubriendo y desvelando los secretos de los Moai. Ok, vamos a la nave lo primero antes de nada, ahí, vámonos para arriba, bueno, investigamos ya bastante bien la luna, vamos a coger el traje, vamos a coger el traje por si acaso, esto es a luz y combustible al máximo, devolver el traje y no lo pone más allá, ¿no? Aquí nos pone bien explorador, mira más allá del horizonte y es el dibujo de la luna, esto lo hago de ahora mismo, la verdad, me acabo de coscar, ilumina las zonas oscuras con, eso será con la linterna y luego dice, detecta los peligros, en plan, no saltes hacia el fuego, crack, y prueba de ambiente, es en plan, como vete con, no sé, bueno, en fin, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, vamos a ver, pequeño resumen del día anterior que hicimos en lo que viene a ser la luna nuestra, ¿no? En Rocaterra. Y básicamente aquí lo que nos dice es que, que de la historia de los Moai es que querían hacer un localizador para el centro gravitatorio, ¿no? La señal del ojo que le llaman ellos, ¿no? Localizar la señal del ojo. Y nos comentan que se fueron a Ondanada Frágil a instalar uno más, más potente, ¿no? Porque con este que tenían no les valía, a lo cual dijeron que en el Polo Sur posiblemente es donde lo pusieran. Pero luego aparte teníamos una pista sobre que alguien desaparecido pudiera estar tocando la armónica Esker, ¿no? Si hay una de Esker, indica que la música armónica proviene en alguna parte del lumbre. Feldespato, vale, se llamaba Feldespato, es que era el nombre de Estrellita, ¿sabes? Bueno, pues por lo visto Feldespato era alguien que se le creía muerto y demás, que toca la armónica. Podía estar en algún lugar del lumbre, ¿no? Nuestra zona. Así que me he dicho, ¿y por qué no exploramos nuestra zona? A ver si encontramos a este hombrecillo. Así que vamos a despegar suavecito, ¿vale? Suavecito porque quiero investigar nuestro propio planeta, ¿no? Es decir, vamos aquí suavecito, ¿vale? Ahí, ahí. Voy muy suavecito, ¿eh? Para que veáis que va todo perfecto. Vamos a intentar seguir el río. Vale, vale. Si seguimos el río hacia la izquierda, llegamos hacia las montañas de los géiser estos. Eso es como un agujerillo. En estos agujerillos... A ver, espera. Voy a ir hacia atrás un poquito. Eso es. Yo no sé si en algún momento... Cuidado con el agua que los expulsa. Hay que investigar esos géiser por si se pudiese entrar en las montañas, que nunca se sabe. Bueno, os he hecho aquí un... Un ratotorio... Un 360, vamos. Vale, tenemos un par de montañas, ¿no? Luego, si seguimos un poquito más hacia arriba... Tenemos unas montañas... Unas montañas... ¡Uno! ¡Oh! Vale, una zona de aterrizaje. Venga. Vale, y luego allí... Eso... Y esto. Vale, con calma. A ver. En primer lugar... Calma. Calma, calma, crack. Como un piloto. Esto, ¿eh? Me voy girando así la cabeza como así. Estuviese dando vuelta. ¡Ojo, ojo! Velocidad ajustada. Perfecto. Así me gusta. Justa velocidad. Vamos a hacer una cosa. Con calma. Velocidad ajustada. Sube un poquito. Había... ¿En qué botón era para ver...? A ver. Equipar lanzas exploradores. No, no. No quiero equipar lanzas exploradores. Quiero... Aterrizar ahí abajo. Vale. A ver. Calma. Ahí estamos. Despacito. Había un botón. Creo que era para ver abajo. Despacito. Despacito. Hostia. Estoy como aparcando aquí. A lo loco, ¿eh? Un poquito a la derecha. Increíble. Qué manejo. Abrocha el cinturón. No, no. Abrocha el cinturón que no vamos de paseo. Se supone que estamos en nuestra misma isla, con lo cual no debería de necesitar el traje. Pero bueno. Pues acaso, ¿sabéis? Nunca se sabe. Vale. Pues hemos aparcado en otra zona de nuestra propia isla. A lo cual tenemos una catarata que venía de arriba del todo. Vale. Esto no se puede aquí interactuar, ¿no? De ninguna forma. Tiene como un simbolito aquí la catarata esta. Ajá. No. Sabes que no voy a poder... Esto es agua. Vale. Uf. Se detecta material fantasma cerca. Vale, vale, vale. Esto es materia fantasmal cerca. Con lo cual, si yo traspaso, chungo, ¿no? Ah, bueno. Pues los cristales no son... Vale, vale. Hay que tener cuidado a dónde vamos, ¿eh? Aquí no me activa el propulsor. Pero vamos, está bien que lo haya intentado, ¿sabes? Por aquí se puede pasar. Peligro, se detecta material fantasma cerca. Vale, tengo que tener cuidado porque no sé exactamente en qué punto están las materias fantasmal. Ya sabéis que no se detecta. Modo fotografía. Modo lanzador. Tomar una foto. No quiero tomar fotos. Vale. Quiero, quiero recuperarlo. Vale, con esto podemos investigar, ¿vale? Que lo sepáis. Mantener presionado. Vale. Y se viene. Ok, ok, ok. Vale, con esto podemos explorar. Y no puedo subir por aquí. Y... Vale, pues esto es un trozo de puente y demás que simplemente se ha roto. No, no, no. Uf, no caigas, no caigas. Venga, otro poquito más. Esto lo tengo controlado ya. Vamos. Vale, ya estamos saliendo del agujero este. Ole. O sea que todo esto se supone que son estructuras... No mai, ¿no? De estas. Vale, hemos llegado al final del todo. A ver si el... Vale, de algo no. No vale de algo. Vale, hemos subido desde abajo. Y hemos encontrado lo que veíamos desde el cielo que tiene unas figuras. A ver, ¿qué es esto? Un círculo, los cuales los anillos tendrán que ir girando para que todo forme una especie de cadena de N, dibujo o similar. Y estos son... Vale, vale, aquí se viene el minijuego. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, vamos. Vale, aquí hay como una luz. Esto está tapado con piedras que a lo mejor tengo que quitar o similar. Pero de momento no se puede hacer nada. Y aquí que tenemos... Otro... Nah, otro nada. Otro jueguecito de luces y ya está. Vale, empieza ahí y al final acaba ahí, ¿no? Con esto en medio. ¿Y cómo activamos esto? ¿Ves? Se supone que aquí en medio deberíamos de poder hacer algo. Pero no tenemos ahora mismo nada que hacer. Me imagino que habrá que poner otra pieza que falte o mover esto de alguna manera para que todo se ilumine y todo haga su efecto y se encienda todo. Me imagino que tendrá algo que ver... Aquí está esto. Con esto, pero no lo sabemos. Vale, 50% de combustible. Vamos a intentar llegar a la nave para movernos con más rapidez y fluidez. Bueno, he vuelto la nave para poder coger más combustible y demás. Y he visto y me he percatado de que aquí hay una puerta. ¿Viste? Vale, puerta la que acabamos de abrir. Y a la cual nos vamos a meter dentro, claro está. Encendemos luces. Ojito, que aquí hay un cadáver. Un posible Nomai. A ver, a ver qué se ve por aquí. Agua, luces... Es como un ascensor de estos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué habrá dentro de lumbres? De lumbres. Vale, a ver. Si voy por este lado... Vale, por ahí se puede bajar. Ahora la cuestión es por aquí hasta dónde se puede bajar. Porque por ahí arriba también se puede ir. Luego por esto como sube arriba del todo, no sé si de la montaña... Eso parece espacio. Y esto es que me caigo, ¿sabes? Vale, nos hemos caído al agua. Muy bien. Bueno, tengo bastante oxígeno, ¿no? Por lo que veo. Vale, esto es... Una especie de portal... Como cual el que nos sube a nuestra nave. Vale, agujerito de gruller. Se supone que estamos dentro del agua, ¿no? Y estos son túneles que hacen tope, ¿no? Tope, correcto. Vale. ¿Y todos hacen tope? Me imagino que sí, ¿no? A ver, vamos a probar otros... Sí, vale, vale, vale. ¡Uf! Vale. Hay que ir arriba. Vamos a ver... ¡Ay! ¡Ojo! ¡Oh, qué suena esto! ¡Qué susto me ha dado! Vale, eso es el agua... La pared... Todo esto que sube... Si me pongo aquí arriba, ¿me teletransportará? ¡Oh! Nos ha teletransportado. ¡Ojito! Sí, con los tres ojos... Guardado infinito... ¡Hemos muerto! Sí, sí, yo creo que esto es el bucle donde estamos... Que cuando morimos, volvemos a salir... Y recordamos todo lo que hemos hecho. Claro, hay partes que he estado haciendo que no habéis visto. Y ahí podéis hacer un mínimo resumen. Ya sé cómo girar más o menos. Ok, ok, ok. A ver, este es otro cráter, ¿no? Vale, vamos a aterrizar en este otro... ¡Catre, no! ¡Cráter! ¡Ojito! Pedazo planta ya ahí, ¿no? Vale, ahí parece que hay alguien, ¿no? Vale, vamos a bajar. Vamos a ver quién es ese. Y luego ya... ¡Quieto, quieto! Vale, vale. Vamos a bajar y luego volveremos a la otra zona, ¿eh? No os preocupéis porque volveremos y descubriremos... ¿Qué es todo eso? Que al parecer no nos podemos meter como nos metimos. Pero bueno, aquí parece que hay alguien... Y está estudiando eso que tiene pinta de ser una planta carnívora... Que puedes flipar, ¿no? Habla con técnica. ¡Holi, retoño! ¿Retoño? ¿Qué es? ¿Nuestro madre, padre? Ya sabes. Pensé que hoy llevarías tu hojalata al espacio. ¿Por qué sigues aquí? ¿Yo? Vi algo estrellarse en el horizonte... Y no me gustan las imágenes que me devolvió el mini explorador. No lo hemos utilizado. Así que decidí venir a seleccionar. ¿Qué pasó? ¿Y qué se estrelló? ¿Eso es una semilla de espino... ¿Espino oscuro? Bueno, a ver, ¿qué se estrelló? No se sabe bien qué es. Parece la semilla de alguna planta, pero nunca vi algo así en lumbre. Y créeme, exploraré muchísimo en mis años mozos. ¿Crees que sea extraterrestre? Parece algo sólido de espino oscuro. No, parece que algo salió de espino oscuro. Yo os ha dicho lo que quiero. Sea lo que sea, echa raíces a toda velocidad. No me gusta el aspecto de esta cosa. Retoño. Y eso es un hecho. Creo que traeré a Marga y a Hallie para que se encarguen. Mejor nos deshacemos de este desastre... Lo que es posible. Y no se me ocurre nadie mejor para quitar la planta indeseable que los cuidadores de árboles. Pero primero, tendré que ver qué hay dentro de esa semilla. No querría que arrancara una planta que podría ser dañina sin saber bien lo que podría estar acechando en su interior. Toma puede ayudarme a traer el viejo lance explorador hasta aquí. La apertura es demasiado pequeña para que alguien entre. Y de cualquier modo, no pienso meter las manos a ciegas en algo tan desagradable como esa semilla. Sería una buena forma de perder un brazo o los dos. Vale, pues nosotros ya lo tenemos. Así que... ¡Adelante! Esto lo que estamos viendo son fotos de lo que hay dentro, ¿eh? Vale, parece bastante... ¡Ojo! En la boca, de una. Vale, se ha quedado en la boca. ¡Ojo! No parece que se mueva. ¡Menudos bicharracos, ¿no? Vale, pues esto es lo que hay. Recuperamos la cámara. ¿Y ahora qué? ¿Le decimos algo? La maldita semilla causó estragos cuando se estrelló. Me gustaba este cráter. Tiene la certeza que... Explore mucho. Vale. Bueno, pues ya está, ¿no? No sé si querrá que haga algo concreto con la semilla. Vamos a lanzar otra vez la sonda, por si acaso. A 11 metros. No me digas que aquí dentro está... 9 metros, desconocido. ¿A que está aquí? ¿Quién hay aquí dentro? ¿9 metros, tío? ¿10 metros? A ver, espera, 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 espera. Espera, espera, porque esto se viene. Digo yo, ¿y si nos metemos nosotros? A ver, si le pongo así de la... No, va siempre hacia el centro. Vale. Está a... A ver. Siempre vamos a parar al mismo lado, ¿no? Aquí hay árboles, ¿eh? Ahí si os fijáis hay árboles. Ahí en lo que es la boca de los dientes hay arbolitos. O sea que, ¿alguien puede estar viviendo ahí? Vamos a parar. ¿Quién dijo miedo? No, pues no entro. He querido meter hacia el fondo, pero... Vale, se me ha agujerado el traje, que lo sepáis. Muy bien. Bueno, pues no podemos hacer nada más por aquí. Vale, acabo de volver a donde estaba la puerta, porque esto no se puede quedar así, ¿sabes? Esto no se puede quedar así. Estos misterios hay que desvelarlos todos. Vamos a ver qué misterios tenemos en nuestro propio sitio. Así que ahora sí. Venga. No vamos a palmarla, ¿vale? Y vamos a ir donde tenemos que ir. Ya sabemos que si vamos abajo no podemos hacer nada. Ahí hay luces, ahí hay torchas. La cuestión es que hay ahí arriba. Vamos a ver ahí arriba primero. Vale, 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 guay, 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 guay. Vale. No sé muy bien cuál es el camino, pero por aquí hay otro cadáver. O sea que esto no presagia nada bueno, desde luego. ¡Ojo! Mira dónde hemos llegado, loco. A traducir. De esto no me hay. Traducámoslo. Oeno. Aún me sorprende la cantidad de mineral que necesita para el proyecto gemelo ceniza. ¿No es este el mineral necesario para construir las torres restantes en gemelo cenizar? Las torres terminadas he visto que son enormes. No. El material que se usó para esas torres se tomó de gemelo ceniza. El mineral que estamos excavando se utiliza para crear una carcasa protectora que sellará el núcleo de gemelo ceniza. Me alivia que nuestro clan haya decidido usar el mineral de lumbre para construir la carcasa únicamente. Si alguna vez la vida de este planeta evolucionará hasta lograr una metalúrgica avanzada estoy seguro de que la capacidad de creación estaría intacta. A ver, ¿todo este mineral es para la carcasa? El núcleo va a acercar la amplificación correctamente. Pensé que le habías prohibido los juegos de palabras a tu aprendiz Coletus. ¿De qué otra manera podría mejorar así, no? Vale, corre. Esto de la nave actualizado tenemos nueva información. Ok, ¿esto qué es? Nada, ¿no? Restos. Una mesita muy chula y muy rica, muy fresquita. Muy bien. A ver, vamos a ver por aquí qué hay. Vale, sabemos que si toco esto la puedo palmar, ¿vale? Así que investiguemos un poco antes. Vale, más gente que trabaja aquí de Palmo no se sabe cómo. ¿Algún tipo de derrumbe o algo? Nada, ¿no? Ok, ya sabemos un poquito más de los Nomai. Eso es. Vale, vale, investigación, investigación. Esto es bueno, esto es bueno. Esto es como una bomba. Vale, esto es nuestro planeta. Y es como una bombilla. Y algo va hacia el núcleo. ¿Y esto qué es? Esto no es nada. Ahí es la plataforma donde hemos estado. Otra bombilla de estas. Ok, ok, ok. Otro que la palmo esperando. Ojito. Levanta gemelo ceniza piedra de proyección. Solta, no, no, ahí no vamos a soltar el gemelo ceniza. Solta el gemelo ceniza. Vale. Vamos a investigar esto bien, porque es como que activa algo. Ah, esto es como lo que activa el ascensor. Por esta. A ver. Inserta. Quitad, 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 quitad. Vale, vamos a hacer una cosa. Quitad, quitad, porque... Uf, uf, me he puesto tenso. Vamos a ponerlo aquí, que seguramente me explique lo que es primero. Ah, como lo sabía. Uf, madre mía, ya casi lío. Vamos a ver qué es esto. Mi gratitud por la más reciente remesa. O, eh, no. Este mineral debería... Este material... Miner... Yo lo que quiero. Este mineral debería ser el último que necesitamos para el proyecto gemelo ceniza. Vamos a ver este primero. ¿Qué noticia es emocionante? ¿Necesitamos otro par de ojos para la comprobación final? ¿Los míos? ¿Específicamente? Si mi trabajo aquí ya ha finalizado. Estaré encantado de ayudar. Una vez que se haya construido la carcasa protectora, Rami decide que podrá sellar todas las... Rami dice que podrá sellar todas las entradas utilizadas durante la construcción. Después ayudará a inspeccionar la barrera desde el exterior. La última probabilidad... De seguridad. Te agradecemos mucho. Cuanto más ojos mejor, la hendidura más pequeña en la carcasa que protege el núcleo podría producir un desastre. Bueno, básicamente lo que me dice es que esto sirve para... Ojo, soltar... A ver... ¿Esto qué es? Aquí no es nada. Pues nada en principio. Bueno, pues... ¿Quién dijo miedo, no? ¿A qué hemos venido? ¿A jugar, no? Pues vamos a jugar. Trae, trae esto. Vamos a ponerlo aquí. Ala, a flipar colorines. ¿Qué ha pasado? ¿Nos cargamos el planeta o no? Uno, dos... Y ese no está encendido. ¡Ojo! A ver... Eh, claro... Hay dos seguidos apagados, ¿vale? Uno, dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Hay siete bicharracos de estos. Y hay varios encendidos. Lo que no sé qué significa esto. Bueno, 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 bueno. Lo que hemos descubierto, niño. ¿Y yo me puedo ir a mi casa? Bueno, que me voy. Hasta luego. Espera, espera, espera. ¿Y si me voy a uno que esté encendido? A ver, a ver, a ver. ¿Y si me voy a uno que esté encendido? Será como un portal... A otro... A ver, me voy a ir... Vale, que está apagado y encendido. A ver. ¡Fu! ¡Fu! Al vuelto del precipicio. Vale, crack. Bueno, pues de momento... Vale, vamos a dejar aquí la piedra esta. Ya sabemos aquí... Que tenemos una movidita grande. Pero, bueno, bien. Vale. Y ahora... No sé si esto nos provocará la muerte o no. Pero vamos a probar. Vale, ¿no? Simplemente nos expulsa. A ver, a ver. Quiero que me expulsa para arriba. No, me expulsa hacia afuera. No me quiere dejar entrar. Ahora, 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 ahora. Vale, me monta hacia arriba. O sea, es un ascensor que solo va hacia arriba. Vale, pero creo que me lleves arriba, crack. Bueno, claro, hacia arriba. Yo también, si es que claro. Vale, sí. Va hacia arriba desde luego. Es ascendente. Eso está clarísimo. Entonces, a ver. Tenemos esto controlado. Hasta allí ya hemos hecho tope. Entonces la cosa es ir bajando por aquí. Perdonad. ¡Uf! ¡Qué estornudaco! ¡Uuuh! Me ha bajado del tirón. ¡Qué mamón! Vale, si yo me pongo aquí... Me tira, me tira. ¡Uf! ¡Qué golpecillo más rico, ¿no? ¡Qué golpecito más rico! A ver, vamos a hacer una cosa. Si yo me pongo... Se viene. Se viene. A ver. Ojito. Y ahora me sube para arriba, ¿no? No, si es que ir para abajo. Pero bueno. Pero bueno, ¿a qué jugamos? Vale, 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 vale. Bueno, tenemos un teletransporte. Ni tan mal. Bueno, pues ya hemos descubierto lo que tenemos en nuestro mundo. Pues ni tan mal, ¿no? A seguir explorando. Esto es Nomai que está guiando. Vamos a echarnos una de curandero. Ahí. Venga, más sitios. Exploremos más sitios. ¡Tun, tan, 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 tan! ¡Tun, tan, 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 tan!